El precio de limón en la región Lambayeque preocupa a los consumidores por su repentino aumento. La oferta es de 4 limones por 1 sol y el cuarto de 100 se vende a 5 soles. Según la agencia agraria de Lambayeque, el alza del precio del cítrico es consecuencia del fenómeno del niño costero que afectó la producción en Olmos y Motupe, principales productores de la región. Un comerciante del mercado modelo de Chiclayo reveló que antes vendía 25 limones por 1 sol y ahora por 1 sol las personas solo pueden llevarse 4 limones a casa. Esto de las amas de casa, amigo redactor, todos pueden comprar en la casa, no solo las mujeres. ¡Gracias!